Muy contento de estar acá en la convocatoria esta para Destino Bariloque, bueno, que estamos trabajando con Danny Haidt, el conductor. Ya venimos haciendo en varias localidades este programa. Yo siempre como un artista invitado, así que muy contento de estar acá. Bueno, Mateo, hoy nos vamos a dedicar un poco más que nada también a hablar sobre tu vida artística y también sobre tu vida familiar, podría decirse de alguna manera, ya que tu carrera también se basa en lo familiar, diciendo o hablando un poco sobre tu padre, que también es un gran músico reconocido de los años 70 en lo que fue Brasil, lo que es Argentina. Sí, bueno, sí. Yo vengo de herencia familiar, como vos decís, de toda la vida, de todos mis hermanos músicos, mi viejo también. Mi viejo arrancó cuando también era chico, era muy joven, por los años 70 con el tiro de galleta, que bueno, hicieron furor en toda Argentina, Brasil y otros países también. Y bueno, yo seguí con el linaje, siempre haciendo esto que me gusta y bueno, por suerte después de la voz pude ampliar este espectro y trabajar más duro en esto, porque cuanto más creces, más trabajás, es así. Sí, pero muy contento de que tuve la posibilidad de expandirme y hoy por hoy vos girás por todo el país y estoy en una compañía como Universal, que es una multinacional gigante y que me trata muy bien, así que estoy muy contento. Bueno, llegó un momento también en tu vida que fue más o menos, si no me equivoco, cuando vos tenías 9 años y falleció tu padre. ¿Podría decirse que de alguna manera allí fue donde vos comenzaste a incursionar un poco más en lo que es la música? Sí, obviamente que a esa edad uno las cosas se las toma diferentes, ¿no? Yo ya venía igual cantando y haciendo cosas con la música, junto con amigos de la escuela y eso. Siempre me gustó la música, la llevo en la sangre, lo mío, ¿no? Pero sí, obviamente que unos años más tarde, ya cuando empecé a madurar un poco más, fue una gran fuente de inspiración mi papá, ¿no? Al no estar él y la pérdida, ¿no? Los artistas en general, no solamente los músicos, nos agarramos de esas cosas para inspirarnos y hacer canciones, películas, libros, cuadros, no sé, de todo, ¿no? Pero sí, siempre fue una gran fuerte inspiración. Hablando un poco sobre tu padre, me imagino que esta pérdida, también para vos y toda tu familia significó algo que quizá dejó una marca en toda la familia de tu vida. Y, obviamente, o sea, no hay, no hay, ¿cómo te puedo decir? En cualquier familia que se va al padre, deja un gran vacío, es obvio, algo que no se puede llenar nunca más. Pero bueno, después de una gran enfermedad muy dura y todo, ya llega un momento que decidís que sea lo mejor para él y que no sufra más. Como pasa en muchos casos, las enfermedades terminales son muy jodidas y a veces decías, bueno, que se vaya para allá, que se quede acá sufriendo en algo que no... que vos sabés que no va a zafar. Lamentablemente hoy vivimos en un mundo que esto pasa todo el tiempo y a veces no hay que ser tan egoísta y pensar en él que está sufriendo y dejarlo ir. Uno de los momentos que quizás también significó mucho para vos en lo artístico fue en el momento en que te tocó de alguna manera homenajear a tu padre. Sí, sí. Sí, o sea, yo siempre homenajeo a mi viejo arriba del escenario, siempre cierro los ojos y en algún momento de todos los shows que hago se me cruza por la cabeza, obvio, es algo que llevo adentro. Como te digo, siempre fue una gran fuerte inspiración. Bueno, nos venimos un poco más adelante, o mejor dicho, al año 2012 exactamente, donde comenzó un gran reality para vos y para tu carrera, que fue La Voz Argentina, el programa que se transmitía por Telefe. Contanos un poco cómo fue que incursionaste en este reality y cómo fue que recibiste la noticia de que llegaste a ser finalista de este mismo reality que estábamos hablando. Mirá, todo comenzó, una amiga estaba en Estados Unidos, me dijo, hay un reality que está muy bueno, me dijo que los cantantes no los ven, el jurado. Bueno, en ese momento estaba la primera temporada de The Voice, que es la voz de Estados Unidos. Me dijo, va a estar en Mar del Plata, en un hotel, papá, papá, andá. Yo nunca fui del perfil de ir a un reality ni nada, siempre lo mío fue más rockero, más under, ¿no? Pero dije, voy a ir, la verdad que no pierdo nada. Estaba cerca de la playa, pleno verano, digo, voy un rato, canto y después me voy a la playa. Y así fui y empecé a pasar, empecé a quedar, empecé a quedar, empecé a quedar y cuando quise acordar ya estaba re adentro. La verdad que un grupo humano genial, un grupo Telefe siempre se portó muy bien, nos trataron muy bien porque siempre está el mito del reality o de la televisión de que te tratan mal o que hoy me servís, mañana no. Es como en todo, o sea, esas cosas pasan, pero realmente en Telefe y en La Voz fue todo lo contrario, siempre nos trataron muy bien, muy buena calidad humana, nos trataron como artistas y eso está muy bueno, me dio una gran experiencia a mí, se portaron muy bien conmigo siempre, me dieron una gran oportunidad, hoy hago un montón de cosas gracias a eso, fue una gran experiencia para mí. Es de destacar también que de alguna manera marcaste algo en La Voz Argentina porque tu voz fue una voz muy particular y que llamó la atención de muchos. Sí, sí, bueno, yo tengo una voz medio entre de camionero y de papo que llama la atención, sí. Yo, uno no se juzga, la voz, viste que te escuchás la voz en una grabación, ahora cuando te escuches en la nota vas a decir, uy, qué voz que tengo, qué feo, no me copa. Pero yo pienso lo mismo de la mía, yo me veo que tengo voz de camionero, de cacho, es la realidad, pero es una voz distinta, sí, que es de herencia familiar, hasta mis hermanas tienen voz media raspada, es algo natural para mí. ¿Por qué el rock y no otro ritmo? No, no, yo, a ver, yo tengo la oreja abierta siempre, no, hay estilos musicales que no escucho a las dos de la tarde como, no sé, como de Agapornis, que son amigos míos los chicos y hemos hecho giras juntos, pero a las dos de la tarde no pongo el disco de Agapornis. A las cuatro de la mañana, sí, olvidate, con Dani acá, estamos siempre de fiesta ahí, olvidate, pero yo escucho pop, jazz, soul, todo, heavy, tuve mi época heavy, tuve mi época punky, tuve mi época más pop, soy muy fan de, no sé, de Brian Adams, de Elton John, que son artistas pop, no son artistas rockeros. Gracias.